¡Muy buenas a todos! Desde HandluisGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo del Battlefield 1 Esta vez nos encontramos con la clase de asalto y estamos con el arma MP18 Artillery Y bueno, os voy a enseñar los defectos que tiene este arma Como que acabáis de ver ahora que a larga distancia es muy, muy, muy difícil poder dar a alguien debido al retroceso que tiene este arma Y bueno, lo que tenéis que hacer básicamente es lo que estoy haciendo de aquí Meterte a saco a por los tíos y matarles desde cerca Que es lo más fácil que puedes hacer con este arma y con esta clase Luego acabo muriendo por la botella esa explosiva Pero bueno, las contras de esta clase son el retroceso y a larga distancia la dispersión de las varas Porque cuando está muy lejano el objetivo, ¿vale? Las varas se dispersan bastante Esos son los contras de esta clase, ¿vale? Los pros, en cambio, es que tiene una potencia brutal esta arma, ¿vale? Pero brutal Aquí veis como en este edificio estoy intentando matar a un tío desde muy lejos Y veo que no consigo matarla Así que lo que hago simplemente es ir a por ellos Porque sé que tengo una ventaja muy grande respecto a ellos Porque no son de asalto Así que voy a por ellos Como veis con un cargador me cargo a los dos Y muy rápido Luego aquí este hombre que me pilla medio cargando Me empiezo a disparar yo antes Pero fallo, no sé qué Y la acabo matando Y luego aquí vais a ver que desde lejos también se puede matar Pero tenéis que tener muchísimo cuidado con la mira Porque con el retroceso, como os digo Se da muchísimo para todos los lados Y nada más Esto es la clase de apoyo La clase de asalto, perdón Me ha gustado muchísimo Pero muchísimo Vale, voy a usar muchísimo esta clase Y nada, os dejo con este clip aquí Que de repente me encontré a todos los enemigos de espalda Y nada, empecé a matar Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Con la clase de asalto Os lo recomiendo bastante Si es así, van a ir de arriba a like Y suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!